Señores, aquí en el Dena Paranoica, que comienza de esta manera. Escuchen esto, señores y señores. Científicos han lanzado la teoría de que el universo como tal no existe, que todo no es más que un holograma. O sea, que todo lo que vemos es una ilusión, no pasa en realidad. Los penoteros cubanos que están en la serie del Caribe, cuando escucharon esto, dijeron... ¡Cadamba, qué alivio! Señores, Nicolás Maduro dice que Venezuela ha diseñado su propio teléfono inteligente. Sí mismo. Y miren si este teléfono es inteligente, que ya se fue de Venezuela y no regresará hasta que Maduro no se vaya. Así mismo, nos vamos con esta otra, que dice así. Historiadores descubren que el oficio más antiguo del mundo no es la prostitución como se pensaba. No, la información nueva reveló que el oficio más viejo del mundo es el de presentador de Sábado Gigante. Cuatro años antes. Esto y muchísimo menos aquí en Antena Paranoica. Y muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende del lugar donde usted nos está mirando o el nivel de cansancio que te hizo. Se llama Antena Paranoica. Yo soy Tony Benítez. Y yo, Adrián Más. Mucho gusto, ¿eh? Bueno, un gran placer para ti trabajar conmigo hoy. Ah, mira, eso. Señores, no lo quería decir, pero lo tengo que decir. Ahí está. Siguen pasando cosas en el mundo. Lo dijo. No solo con unos cuidados aquí en los Estados Unidos también, señores. Y es que una publicación estadounidense asegura que la modelo y actriz Elizabeth Hurley tuvo un romance en la Casa Blanca con el expresidente Bill Clinton. Otra más. Sí, señor. Un aplauso para Bill Clinton. Acabó, Bill Clinton. Tiene que ir por el meterme de motra, que la motra cayó, ¿eh? Uy, debería. Sí, sí. Piénsalo dos veces, señores. Que claro, Hillary Clinton dijo que ya no sabía nada. Esto me lleva a mí a una meditación. Para mí que las mujeres de los políticos como que son un poquito tontas, ¿no? Sí, ¿no? Porque piensen para que ustedes vean. La esposa de Bill Clinton, pues no sabía nada de lo que estaba pasando. No. La mujer de alto ni buena no sabía nada de lo que estaba pasando. La mujer de Arnold cuando era gobernador de California no sabía nada de lo que estaba pasando. Ahora, pregúntenle a la mujer de este y a la mía para que ustedes vean que la sabe toda, la que está pasando y la que no está pasando. No, seguro que sí, seguro que sí. Te digo una cosa, si se postula mi esposa para presidente el año que viene, voto por ella. Es más inteligente. Pues yo también. Apúntame en la lista de esas, señores. Y pues nada, Bill Clinton dijo que si Hillary Clinton sale como presidente, pues a él le encantaría porque quisiera regresar a la Casa Blanca. Parece que para terminar de limpiar la alfombra que todavía está manchada y lo que dejó la otra vez. Pero Bill Clinton no tuvo suerte nunca en la Casa Blanca, quiero decirte, porque realmente cuando llegó la presidenta era muy bien parecido. Sí, muy atractivo. Muy atractivo. A las mujeres. De hecho, pasó sus apuros también hasta con los animales ahí en la Casa Blanca. ¿Animales? Si bien es el jardín de la casa. ¿Nunca lo has visto? No. Métame esa foto. A ver. ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Pobre hombre! Nada, señores. En otro desorden de cosas, los cubanos han sido eliminados de la serie del Caribe de béisbol. Sí, señor. El equipo cubano le hicieron 23 carreras en tres juegos. No se sabía si estaban jugando pelota o haciendo un casting para los Marlins de Miami. Era un palo por todos lados. Muchos peloteros cubanos terminaron con problemas en la cervical, señores. Y no con el brazo ni en la rodilla, sino con la cervical. ¿Y por qué? Porque estaban viendo los batazos todo el tiempo que le pasaban por arriba. Sí, sí. Se puso la ropa. Y se puso la ropa caliente, sí. Claro que sí. De cualquier forma, la serie del Caribe ha sido un gran evento, señores, en el que se ha puesto bien en alto el nombre del béisbol y del otro deporte que estaban jugando los cubanos, que todavía no se saben qué cosa es. Sí. ¡Ay, güey! Una de las cosas que ha afectado a los deportistas cubanos es la alimentación, señores. Ah, sí. Seguro que sí. La falta de proteína. La falta de proteína, sí. De carne. Un cubano para conseguir un pedazo de carne tiene que ser maravillas. ¡Maravillas! ¿Quieres verlo? ¿Quieres verlo? ¿Un cubano consiguiendo? ¿Quiere? Sí, como... Vamos a ver este video. Vamos buscando carne. Vamos a verlo. Oye. Oye, que te pare, te digo. Oye, párate. Au, au, au. Engancha, engancha. Arriba. Carne venada. Otros pesos de libra. Arriba. ¡Aplausos! ¡Un héroe cubano! Ahí está. Tremendo, señores. Y bueno, regresa Justin Bieber a la noticia, señores. Justin Bieber está más en la noticia que en la noticia. Sí, sí. A veces no hay noticia y ahí está Justin Bieber. Pues nada, resulta que ayer en su avión privado, Justin Bieber comenzó a fumar marihuana. Sí, sí, señor, sí, señor. Y los pilotos del avión tuvieron que ponerse careta antigas. Vaya, que yo digo, esto es increíble. Si te montas en el avión con Justin Bieber, te tienes que poner en la careta. Por supuesto. Y si vas a su concierto, te tienes que poner unos tapones en el oído para poder estancarla, ¿no? Sí, sí, porque cómo vas a soportar eso. A ver, ¿qué vamos a hacer con él? El avión de Bieber donde los pilotos inhalaron el humo de la marihuana, tuvo un aterrizaje un poco... Escabroso. Escabroso. ¿Quieres verlo? Sí, ven. Claro que sí, nuestra producción se cae con eso. El avión de Justin Bieber aterrizando. Aterrizando, mire. Bueno, 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 un aplauso ahí para los pilotos de ese. Sabroso. Un pari tremendo, señores. Nos vamos, se acaba esto ya pronto. Pero antes, nuestros pensamientos paranormicos. Que dicen así, escuchen esto. Si una mujer da a luz en la calle, ¿se considera eso un alumbrado público? ¿Eh? Si un abogado pierde el juicio o enloquece, ¿pierde el juicio? Ah, ah, ah. Y esta, señores, si un pez nadara contra la corriente, ¿tudiera morir electrocutado? Recuerde y apunte esta frase. Apunte esta frase. En este mundo no existen preguntas imbéciles, sino imbéciles que preguntan. Nos vemos. Chao. Yo te pregunté algo. No, porque eres un imbécil. Vamos.